Muy buenos días a todos. Vamos a empezar esta nueva Smart Talk de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, centrándonos en una herramienta fundamental que pocos destinos turísticos no tienen, las aplicaciones turísticas. Durante esta sesión vamos a abordar este tema de la mano de un experto con el que vamos a ser capaces de desgranar cuáles son esas claves para que las aplicaciones turísticas se conviertan al final en una herramienta imprescindible que una a los turistas con ese destino turístico, que les conecte y les aporte valor. Para ello vamos a contar con un experto, Gersón Beltrán, al que agradezco por supuesto su dedicación para preparar esta sesión. Es geógrafo de profesión, doctor de desarrollo local y territorio, cuenta con más 25 años de experiencia en el sector, ha sido escritor, conferenciante, divulgador científico, formador en el ámbito de la geografía, turismo y tecnología y actualmente está integrado dentro del equipo de trabajo como Project Manager de la empresa Play & Go Experience, que es empresa colaboradora de las redes de destinos turísticos inteligentes. Sé que tiene un muy buen contenido preparado, no le voy a quitar más minutos para que os cuente todo lo que tiene respecto a esta temática de las aplicaciones turísticas. Así que Gersón, muchas gracias de nuevo y te dejo el link de Flo para que puedas incorporar y empezar esta sesión. Gracias. Muy bien. Pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación a participar, estamos encantados. Voy a compartir pantalla, una presentación que lógicamente se os facilitará en cuanto acabe la sesión. Y bueno, sin más dilación, sí que voy a empezar. El título de la charla es ¿los visitantes no usan apps turísticas o sí? Esto es porque es una pregunta que nos ha surgido muchas veces, ¿no? Nos ha surgido de ¿realmente un app no sirve para nada o sí que sirve, se utiliza mucho? ¿Cuántas descargas tiene? Y creo que es interesante, desde un punto de vista más formativo que de consultoría, explicaros un poco pues para nosotros con nuestra experiencia son las claves con las cuales un destino inteligente, entiendo que hay muchísimos destinos aquí representados, puede tomar decisiones a la hora de contratar o no aplicaciones móviles o de cuál es la mejor tecnología para acercar al ciudadano, al visitante o al turista en las bondades del destino. Gersón, estamos viendo la vista de orador. Ah, perdón, pues había puesto... ¿Quieres cambiar de vista? Sí, perdón, pues mira, has hecho bien. Disculpa, voy a compartir ahora las cosas del directo. Es que en principio... Ahora sí. ¿Se ve ahora, presentación? Ahora, perfecto. Ah, perfecto. Vale, pues muchas gracias por el apunte. Entonces, como cuando no compartes y te pones a hablar de diez minutos, te dicen oye, que no has compartido. Eso no. Bueno, continúa. Bueno, ya me he presentado, pues Gersón Beltrán. Bueno, me he presentado y lo primero que os voy a decir son dos cosas. Como quería poner un texto, pero al final lo he puesto en gráfico, esta presentación está hecha a 100% por un humano, sin intervención de la IA, no porque esté en contra, porque es súper interesante el tema de inteligencia artificial y muy a tener en cuenta, pero entiendo que aquí, si os pongo cosas cogidas de ChatGPT o mucho de ChatGPT, al final no aportamos el valor de experiencia a lo humano que tenemos como compañía. Yo creo que lo importante es eso. Y en segundo lugar, que no nos gusta la publicidad, por lo menos directa. No quiero venderos lo que hacemos en Play&Go y lo que quiero ofrecer es un contenido que creemos que tiene un valor nuestra experiencia y si luego ahí deriva que hay gente que le puede interesar, perfecto, y si no, tan amigos. Hay muchas soluciones en el mercado y comentaba antes con Lourdes, ¿no? Todas son válidas siempre que cumplan lo que el destino necesita. Bueno, nosotros pertenecemos a un grupo mayor, se llama Spoon Lab, que es un grupo tecnológico que agrupa empresas vinculadas con el ámbito, sobre todo, de la gamificación, la inteligencia artificial y los videojuegos. Play&Go Experience, nuestra empresa, simplemente presentarla, un poco decimos que mejoramos la experiencia de los clientes o de los visitantes o turistas para conseguir datos para hacer crecer el negocio o para conseguir que los visitantes mejoren la experiencia del destino. Un poco lo que hablamos es que tenemos tecnologías en la palma de la mano, ¿no? Lo que intentamos es, trabajamos también con gafas de red aumentada, con aplicaciones web, con todos los formatos posibles, pero en este caso, pues creemos que el tener en la palma de la mano un móvil, en tener una herramienta tan potente, un propio sensor, el móvil es un sensor en sí mismo, creemos que aporta muchísimo. Al final, un móvil, pensamos que forma parte de un sistema, un sistema abierto en el que el destino ofrece información al turista a través del móvil y es el turista el que ofrece datos de forma lógicamente consensuada y presentando la privacidad al destino, con lo cual se genera un ciclo, una retroalimentación positiva que permite que el turista tenga una experiencia más personalizada y mejor y el destino tenga información sobre el mismo. De alguna forma, en el centro siempre están las personas, la tecnología siempre una herramienta en torno a esas personas. Y bueno, hemos desarrollado un montón de aplicaciones móviles, algunas de las tiendas, etc. Pero bueno, voy a entrar ya a comentar de lo que quiero hablar. Queremos hablar de aplicaciones móviles. Quiero hablar de aplicaciones móviles y he dicho que no iba a hacer nada de echar GPT, mentira, os pongo solo una diapo que os podría decir esto. Yo podría coger esto y haberlo desarrollado de lo que entendemos que cómo funciona la aplicación móvil. Tienen que tener en cuenta el interfaz de usuario, el backend, la base de datos, lenguaje de programación. Esto está cogido de echar GPT, como pone ahí la fuente, pero no es la intención. Eso está muy bien y ahí os explicará perfectamente, pero voy a intentar explicarlo desde nuestra experiencia, cómo funciona la aplicación móvil. Vamos a hablar de lo mismo, pero con una estructura que para nosotros tiene cierta lógica. Y lo primero es hablar de los tipos, tipos de aplicaciones móviles. Básicamente os vais a encontrar en el mercado tres grandes tipos. Voy a intentar no ser nada técnico. Primero porque no lo soy, no soy programador, pero tampoco quiero. Creo que el objetivo es que lo entendamos todos bien. Están las aplicaciones, digamos, que llaman nativas. Nativas es que se pueden hacer para Android o para Apple, que son las dos grandes tiendas para Google y para Apple, tiendas online que existen hoy en día. Pueden ser app híbridas. Híbridas es que permiten un poco la combinación de aplicación con distintas herramientas o apps web. Directamente son las web apps que se llaman y realmente es una página web que se puede ver en el móvil. No hay ninguna mejor que otra. Ninguna. O sea, todas dependen del objetivo. Hay gente que dice, no me quiero descargar una app. Pues igual una web app es un buen resultado. Pero no me quiero descargar una aplicación, pero quiero unos temas de regla aumentada muy importantes, pues a lo mejor no se pueden hacer con una web app y hay que irse a una aplicación móvil. Con lo cual lo que hay que tener en cuenta es que ambos valen y ambos sirven, pero cada uno tiene funcionalidades distintas y puede aportar un valor distinto al destino en función de lo que se necesite. En este sentido, esta, por ejemplo, es la estructura que nosotros, para que entendamos cómo trabajamos las aplicaciones en módulas, trabajamos como tres grandes ámbitos. Uno es el de diseño y contenidos. Hay un antes de hacer la aplicación, que ahora iremos hablando. Luego está todo el desarrollo, que tiene la parte que llaman back, que es, digamos, la estructura de la base. Es la base con la que se fabrican, se realizan la programación. Y la front, que es lo que vemos, ¿no? La parte de delante, digamos, más visual. Y luego tenemos toda una parte de promoción y de datos al final. Es decir, la aplicación no es solo la aplicación móvil, sino forma a sí mismo parte de un sistema en el que hay que hacer una buena estrategia, un buen diseño y luego generar toda una serie de datos y promocionarlo. Eso luego lo hablaremos. Nosotros lo que hemos hecho es que tenemos una estructura modular, con lo cual podemos, digamos, dividir esto en módulos de forma que es mucho más fácil y mucho más rápido hacer las cosas. Y voy a desgranar algunos de estos módulos, que creo que es lo interesante, para que veamos qué tipos de funcionalidades podemos tener en las aplicaciones móviles. La idea es explicaros un poco todo esto y luego mostraros dos casos que nosotros llamamos de éxito. No porque sean un éxito en sí mismas, sino porque cumplen la función para la que se hicieron. Pero antes vamos a seguir un poco hablando de esto. No lo he dicho, disculpad, pero las preguntas me han comentado que mejor al final intentar acabar en 45 minutos, bueno, 40 me quedan, con lo cual luego al final veremos un tour de preguntas y lo que haga falta para aprenderos. Estos son algunos módulos que trabajamos nosotros. Módulos de diseño, de geolocalización, de accesibilidad, de gestión, de publicación, de datos y de marketing. Vamos a ver uno a uno, de forma muy sencilla, y voy a intentar explicaros cada uno de esos módulos qué es lo que hacemos o se hace y qué hay que tener en cuenta. Incluso pensando en esa integración entre empresa y administración pública, ¿no? Muchas veces al final, cuando trabajamos con administración, decimos, trabajamos en equipo, o sea, queremos conformar un equipo porque tenemos el mismo objetivo. Y es que esto funcione y que sea útil para todos. Módulo de diseño, lo primero que hay que hacer es la base, ¿no? La base son todos estos módulos, comandos y palabras raras que utilizan los programadores, ¿no? Que es, nosotros trabajamos con Unity, que es una herramienta muy potente que viene un poco también del mundo de los videojuegos, porque trabajamos mucho el tema de realidad aumentada también. Y, bueno, pues esto es un poco la interfaz que se ve, pues al final un montón de programas, de programación, que saben hacerlo los desarrolladores, que tienen, como veis, en la parte izquierda, derecha y por debajo, un montón de botones que cuando lo mueven no saben lo que hacen y luego en la parte frontal puede ir viendo cómo va quedando la aplicación. Entonces van haciendo los cambios y en función de los cambios, esta mañana mismo estaba en una reunión que me decían, oye, ¿podemos hacer el botón un poco más grande? Pues se hacía el cambio y íbamos a ir viendo el cambio. Entonces lo primero que hacemos nosotros es, cuando empieza una aplicación móvil, es crear, llamamos clonar una experiencia previa, ¿no? Tenemos ya una experiencia, pues la clonamos y a partir de ahí creamos la base, ese es el plano del arquitecto, ¿no? Y los primeros cimientos de la casa que luego va a ser esa aplicación móvil. Cuando ya tenemos esa estructura, o más bien en paralelo, vamos a trabajar la parte de contenidos. La parte de contenidos tiene mucho que ver con el turismo y el turismo tiene que ver con contar historias, con la narrativa, con contar cosas. En este caso, siempre, siempre lo comentamos, que aparte de un buen contenido, que luego veremos también, hace falta contar algo, una narrativa, una explicación. Y ese contar algo nosotros lo visualizamos a través de una serie de elementos que suelen ser personajes que aparecen como un guía digital, un guía virtual que te acompaña a lo largo de tu proceso, de aventura o de tu proceso de embarcarte en el destino. Intentamos hacer esos personajes, ahí tenéis algunos ejemplos, de encontrar victoria, pues un personaje romano, un campesino y un explorador. O en la parte inferior tenemos tres ilustres, hicimos uno sobre tres grandes personajes valencianos, como fueron Blasco Ibáñez, escritor José Benllure, pintor, y Conchita Piquer, la cantante. Hicimos una aplicación móvil, como veis, o también, pues, bueno, otra serie de personajes, como un duende, como un narrador medieval. Como veis, vamos jugando un poco con esos personajes, pero al final no pasa nada con que no esté ese personaje visualmente. Lo que nos interesa es que haya una narrativa detrás, que haya una historia que contar, y que haya alguien que cuente esa historia, porque eso es lo que va a permitir empatizar mucho más con el visitante, y que entienda que es algo digital, pero que tiene un acompañamiento. Esa persona le puede ir siguiendo de vez en cuando. Si no está el personaje no pasa nada, pero sí que contemos una historia, sepamos lo que queremos contar del destino, y de alguna forma aparezca. Porque si no se queda, pues lo que decimos, es sustituible por cualquier día, que simplemente te muestren los puntos de interés en información. Si no hay una parte humana detrás, estamos perdiendo información. Con lo cual, consideramos eso, que la narrativa es muy interesante. Cuando ya tenemos la base de la configuración, y tenemos clara un poco la narrativa, lo que hacemos es lo que se llama el diseño, pero el diseño no gráfico, sino el diseño de flujo de juego. ¿Cuál es el diseño de flujo de la app? Es algo así. O sea, un diseño significa ver todas las pantallas y ver qué es lo que va a suceder en cada momento. Sobre todo para alinearnos con el cliente, para decir, oye, pues esto es lo que tienes ahí. El otro día comentaba con mis compañeros, cuando trabajamos, muchas veces el problema es básico, no, el problema no, la situación básicamente no es tanto un elemento tecnológico, sino es de alinear expectativas. Todos tenemos en la cabeza una idea de la tecnología, de lo que queremos en nuestro destino, y nosotros tenemos la tecnología con que hacerlo. Pero eso no siempre está alineado, porque no se puede hacer, porque sí que se puede hacer, pero es demasiado caro, porque no conviene hacerlo. Entonces, hay que hablar mucho, hay que sentarse y hay que decir, bueno, pero eso que tienes en la cabeza, ¿a qué te refieres exactamente? Y nosotros lo plasmamos visualmente para intentar entenderlo. Y cuando llegamos a ese acuerdo, es cuando ya sabemos cómo va a ser ese flujo, lo que va a aparecer en cada momento, y digamos que es el plan de obra del arquitecto, que ya lo aprueban, y a partir de ahí, de forma consensuada, podemos ir avanzando conjuntamente, ir viendo todo lo que sucede. Y lo que sucede, más allá de lo que ahora veremos en una aplicación móvil, una cosa importante es el tema de patrocinios, que llamamos, y de privacidad. Son dos elementos que creo que son claves. Patrocinios me estoy refiriendo en que en todo momento tiene que aparecer en algún momento el logotipo de las entidades, sobre todo ahora, con todo el tema de fondos de Generation, pero también con fondos europeos, con la propia red de TI y Segitur, o con fondos autonómicos, mancomunidades o locales, es decir, hay muchísimas ayudas, con lo cual siempre tiene que haber una pantalla que justifique que se ha, a nivel de logotipo y a nivel escrito, que se ha trabajado con esas ayudas, quién ha sido el organismo que lo ha dicho, de hecho lo piden, es preceptivo en cualquier pliego de condiciones, con lo cual intentamos, o hay que intentar siempre que haya un apartado, nosotros tenemos dos, es este visual, nada más abrir la aplicación, y luego un apartado de créditos, donde se explica un poco todo el texto que te están exigiendo. Y luego otro elemento esencial, que esto es esencial porque viene por ley, que es la política de privacidad. Hay una política de privacidad, en nuestro caso, bien asesorado por nuestros abogados, y siempre la consensuamos con los destinos, donde lo primero que hace es aceptar las condiciones. Aceptar las condiciones, que aceptar no significa que podamos hacer lo que quieras, significa tú aceptar las condiciones y dentro de esa está la de que borren los datos, por ejemplo, de aplicación. Nos ha pasado una vez, en siete años de vida, una vez, una persona nos pidió que borráramos los datos y se hizo, naturalmente, se borrió todo su rastro y desapareció su rastro. De todas formas, sí que hay que cumplir, más allá de un montón de cosas que piden en privacidad, dos elementos básicos. Uno es la anonimización, es decir, en cuanto te clara la aplicación, nosotros generamos un código que no sabemos quién es la persona, ni nos interesa. Es un código de 20 dígitos, entre números y letras, que nos permite hacer un seguimiento de lo que está pasando porque nos interesan los datos, pero sin poder hacer la trazabilidad de saber qué persona lo está haciendo, con lo cual, eliminamos la barrera o el problema de afectar a la parte personal. Y, por otra parte, la agregación de datos. Los datos nunca se dan de forma individual si no se dan agregados. Se dan en su conjunto, con lo cual, se pueden crear mapas de calor, gráficos que luego veremos, pero que todo está alineado con la parte de grupo y no individual, con lo cual, tampoco afectamos a la parte personal. Bueno, una vez hemos hecho ya esta primera parte, hemos creado la base de la aplicación que están los programadores desarrollando, con un trabajo magnífico, luego tenemos ya una narrativa, sabemos lo que queremos contar, hemos hecho un flujo para ver que ese flujo lo podéis hacer vosotros mismos si sois destinos. Quiero decir, me gustaría que fuera así y lo pintáis en un papel, no pasa nada, eso ayuda mucho. Al final, eso, alinear expectativas. Tenemos quien apoya la aplicación o el desarrollo y luego tenemos la parte de privacidad. ¿Cuál sería otro módulo? En nuestro caso, es un módulo que es el de geolocalización, porque al final nosotros lo que hacemos es que todo se va al territorio, todo se va al destino y con lo cual necesitamos un mapa, un mapa que es una herramienta, un elemento que nos permita mostrar puntos de interés, recursos, infraestructuras, servicios, etcétera, en el destino. En mapas hay muchos tipos, no creáis que veis un mapa y decís, ah, ese es de Google Maps. No, hay muchos. Por ejemplo, tenemos mapas de empresas, de Google Maps, efectivamente, Google Maps se puede, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, tiene un sentido más empresarial, se pueden personalizar, pero es verdad que cuando llegan un número muy alto de visitas, pues hay que hacer un pago. Lo que sí que utilizamos nosotros es Google My Maps, que no es lo mismo. Google My Maps es una herramienta gratuita de Google Maps donde tú puedes crear tu propio mapa con la tecnología de Google. Es lo que estamos dando en la parte inferior derecha. Con lo cual, ese mapa lo utilizamos para geolocalizar los puntos de interés del destino o para que el destino facilite y luego ya pasamos a nuestro sistema. Esto simplemente es una herramienta intermedia que nos sirve para visualizar los puntos de interés, ponerlos por capas de información, por tipologías, etcétera, por colores y cuando ya lo tenemos claro es cuando eso se va al destino y directamente o se corrigen problemas que haya o de geolocalización, etcétera. Con lo cual, ese es un primer mapa. También se pueden utilizar, nosotros no lo hacemos, pero se pueden utilizar mapas públicos. Por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional tiene una serie de mapas magníficos y también las IDEs que se llaman, son infraestructuras de datos espaciales que en cada comunidad autónoma hay que son al final servicio público que ofrecen mapas públicos. Mediante API es otra forma de integrarlo, pues se pueden integrar en distintas aplicaciones. Entonces, es otra opción que hay y que otras empresas utilizan y es totalmente también válida y muy útil. En nuestro caso, utilizamos una herramienta de pago, no es mucho, se llama Mapbox que lo que hace es integrar mapas de un mapa colaborativo que es OpenStreetMap. OpenStreetMap os sonará porque lo habéis visto por ahí, aunque no sea el nombre, el mapa, es un estándar, es como una Wikipedia de mapas, es un mapa hecho por mucha gente que te permite tener información de forma gratuita, no tienes que pagar nada por este mapa y a través de esta empresa, por ejemplo, nosotros es esta herramienta, puede haber otras, integrarlo. De hecho, podemos integrar distintos tipos que creo que es interesante. Si es un mapa de carreteras urbano utilizamos el mapa central, pero si en cambio queremos un mapa que destaque la parte de fotografía y el satélite, también podemos utilizarlo porque nos aporta un valor distinto del territorio. Pero a lo mejor estamos haciendo un mapa en un entorno rural que nos interesa el tema del 3D, con lo cual utilizaremos otro tipo de mapa que nos dé sensación de volumetría. O al revés, lo que queremos es destacar ciertos puntos de interés y pondremos un mapa en negro o en blanco, muy claro de fondo, entonces podemos utilizar distintas herramientas que nos van a permitir destacar unas u otras cosas. También eso tiene sus hándicaps. Por ejemplo, el de OpenStreetMap, lógicamente, como es un mapa colaborativo, no podemos utilizar ese mapa, pero a veces hay cosas que no coinciden. Es que este nombre no es exactamente el correcto. Ya, pero es que se está puesto ahí, ¿no? Es que este recurso está un poco desplazado, entonces no lo puedes cambiar. Tienes que ir a OpenStreetMap, solicitarlo con la Wikipedia y pueden tardar días o meses en cambiarlo. Pero normalmente eso pasa ocasionalmente. Realmente es un mapa que funciona muy bien y que nos permite, al estar trabajado por millones de personas en todo el mundo, estar actualizado de forma constante. Entonces ya tenemos la base, ¿no? La base es los mapas de interés. ¿Qué ponemos sobre ese mapa? Pues ponen, bueno, perdonad, y nosotros, esta es la parte visual, ¿no? Este es el mapa 2D, como se vería, y luego también añadimos, en nuestro caso, cuando hacemos temas de gamificación, un mapa basado en Pokémon GO, por eso utiliza estética. De hecho, utilizamos GoMap, que es la misma base de Pokémon GO, que es la parte tridimensional con un avatar que te permite interactuar. Son los mismos puntos de interés, es la misma información, solo que en un momento, en un lado, lo ves en dos dimensiones y en otro lado, lo ves en tres dimensiones y puedes interactuar con el avatar. jugar con uno o con otro, dependiendo del tipo de uso que se le quiera dar. Bueno, y después de eso, nos llega el módulo de gestión. Ya tenemos la base cartográfica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos colocar puntos de interés. Colocar el punto de interés pueden ser oficinas de turismo, empresas de restauración, receptivos, hoteles, pueden ser recursos turísticos, patrimonio material, el inmaterial, también se puede geolocalizar. En la plaza donde sucede un acto, se puede geolocalizar aunque sea patrimonio inmaterial. Y al final, nosotros lo que intentamos es que entendemos que el turista, ha cambiado, el visitante y el turista, entonces, consume la información de forma distinta. Antiguamente, te ibas a un sitio, leías un panel de información y ya está. O veías un folleto. Hoy en día, cada uno elige la forma que tiene de consumir el recurso. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, lo mejor es ofrecer todo tipo de elementos, de formatos para el contenido para que cualquier persona lo pueda interpretar como le interese. Vamos a poner un carrosel de imágenes para que cada... Gente que le gusta la parte visual. También vídeos, porque hay gente que prefiere verlo en vídeo. También imágenes 360, que te permite ver lo que hay de tu alrededor. Audio guías, porque hay gente que lo que le gusta es tipo podcast, se engancha los cascos y lo va oyendo. Accesos a URL, porque hay gente que quiere más información. Lógicamente, el móvil tiene el tamaño que tiene y no puedes poner toda la información del mundo, pero para eso está la página web. Al final, pensemos que dentro del proceso de viaje del turista, el móvil está en medio. En la fase previa no hay inspiración, en la fase posterior es la de compartir en redes sociales, pero la fase experiencial es cuando el móvil actúa, cuando estás en destino. Aunque también puedes consumir la información antes, pero normalmente es cuando estás en destino. Y puedes añadir también dirección, posición, etcétera. Y luego otros series de elementos como de reputación online, como Google Maps o en caso de gamificar minijuegos. La idea es que tienes la misma información de forma muy distinta y es el usuario el que decide cómo quiere consumir esa información. Con lo cual, también podemos ahí añadirle ciertos módulos. Podemos, en nuestro caso, añadimos módulos de gamificación que son pequeños minijuegos, pequeños juegos que nos permiten responder una pregunta, hacer un juego con realidad aumentada, recoger una especie de pegatina virtual, una chapa, un sticker, hacer un selfie y compartirlo en redes sociales. Son pequeños minijuegos, pequeñas acciones que lo que hacen es hacer interactiva esa visita. Hay gente que los usará y hay gente que no. No tiene que ser gente joven siempre. Hay gente que lo que querrá es leer el texto y que sea un texto fidedigno y es perfecto. Hay otros que ponen el podcast y hay gente que querrá jugar. La idea es que cada uno lo haga. No dirigir al cliente sino que ponerlo en el centro. El visitante es el centro y él elige cómo quiere consumir esa información. Al mismo tiempo también podemos introducir otros elementos. Luego veremos un ejemplo de, por ejemplo, realidad aumentada. También se pueden poner objetos que vea uno delante una maqueta de un castillo para ver cómo sería ese castillo. En este caso en Montemayor, en Córdoba, por ejemplo, un castillo que queda solo un poco de lienzo de muralla y una torre derruida se puede reconstruir y delante de ti ponerlo y puede ver cómo funciona. ¿Y todo eso cómo se introduce? Se introduce a través de unos lo que se llaman CMS, módulos de gestión de datos. En nuestro caso tenemos uno, tenemos uno propio que han desarrollado para nosotros con lo cual lo que hacemos es meter la información. Metemos el punto de interés, el nombre, la descripción, la fotografía. esto se da acceso luego lógicamente al destino para que pueda modificar, cambiar, analizar, pero al final es tener un poco toda la información de los iconos, los logos, los colores y poder meter toda esa información. Entonces, de esa forma fácilmente luego se puede modificar de forma sencilla y tanto una persona como con permiso de administrador personas del destino y de esa forma pues está actualizada siempre la información a tiempo real. Pero en ocasiones nos hemos de integrar con otros sistemas porque no existe solo nuestra aplicación. En este caso pues utilizamos otro tipo de CMS. Por ejemplo, estamos integrados con InfoTourist que es una solución para destinos turísticos que está bien por toda España que ofrece sobre todo totems interactivos, también tema de páginas web, etcétera. Con lo cual lo que hacemos es que la misma información sirve para todo. Sirve para un totem, para la aplicación móvil, para una web o para una tablet. De esta forma no tenemos que duplicar la información o triplicarla sino que simplemente se pone ahí y utilizamos otro tipo de gestos de contenidos. En este caso en Rincón de la Victoria por ejemplo porque lo hemos entregado a Moraira y lo hemos hecho así porque se pedía. Con lo cual entendemos que también ese caso es muy eficiente a nivel de administración pública porque no tienes que pagar más. Estás pagando lo mismo, el contenido es el mismo y no tienes que marear tampoco al personal con estas cosas. Incluso esas integraciones tienen que ir mucho más allá. Ahora mismo es necesario por eso por ejemplo con InfoTourist lo tenemos resuelto porque tienen también la unisemántica y otros elementos para integrarnos porque ahora tenemos que tener mentalidad todos de integrarnos en la plataforma inteligente Destinos que el propio Segitur está desarrollando ahora mismo y que va a necesitar tiene un módulo un módulo común sabéis que tiene módulos comunes y opcionales el común tiene un módulo que se llama AppTourista donde explica un poco lo que se puede hacer con lo cual todo lo que hagamos en un futuro va a estar ya estamos trabajando en ello para que esté integrado no nosotros sino cualquier empresa lo tiene que hacer para que esté integrado en la plataforma Destinos porque además es un espacio público que entendemos que va a mejorar la vida de todos porque va a facilitar la información a todo el mundo con lo cual también es importante bueno ya hemos metido los contenidos ya tenemos la aplicación pero antes de lanzarla lo que hay que hacer sobre todo es lo que decimos en vocabulario de startups un MVP un producto mínimo viable que es poder testearla testearla primero y ver el primer producto lanzarla para ver porque una cosa es lo que yo os cuente y otra cosa es lo que veas entonces lo importante siempre lo comentamos en equipo de trabajo es cuanto antes sacar una primera versión para poder empezar ay es que yo esto me lo imagino distinto esto es así con lo cual hacemos un testeo nosotros que significa disculpad significa darle un archivo se llama en Android APK un display en Apple esto es un poco más técnico pero bueno es un archivo que es la aplicación sin que esté en tiendas aún al cliente para que lo pruebe y nosotros mismos lo hacemos también lógicamente entonces lo probamos todos y en una simple Excel no es nada complicado hacemos una tabla donde definimos el comentario cuándo se ha hecho quién lo ha hecho lo que opina y definimos si se trata de una consulta si es un cambio si es un error la prioridad que tiene si es prioritario o no el esfuerzo que nos va a suponer a nosotros hacer ese trabajo y la acción que es lo que hemos de hacer hemos de desarrollar algo hemos de corregir hemos de valorar y luego el estado si está realizado si no entonces con ese simple Excel vamos trabajando a tiempo real en plan semáforo rojo por hacer naranja estamos haciéndolo y verde está hecho y con eso lo vamos mostrando al cliente y a tiempo real compartimos la Excel en Google Drive y vamos hablando de pues esto mira esto es muy importante y supone poco esfuerzo lo hacemos ya esto es muy importante pero va a suponer mucho esfuerzo vamos a medir ese esfuerzo si entra dentro del contrato si no entra si es necesario para que pueda continuar y bueno es la mejor forma de comunicarse con lo cual creo que es muy interesante como herramienta de comunicación entre empresa y destino el tener ese Excel testeo para poder sacar luego la información y solo cuando ya está testeado y varias veces y ya está probado es cuando subiremos a tiendas bueno estos son ejemplos también del propio testeo que se hace luego incluso en esto es en Pargwell que luego veremos un ejemplo con personas con en este caso una persona con autismo con espectro autista que están testeando la aplicación en este caso accesible para ver cómo le funciona lo que está viendo y eso me da pie a otro módulo que tenemos justamente con una aplicación que luego os explicaremos que es un modo de accesibilidad hay dos herramientas aquí bueno hay dos elementos dos nombres creemos que la accesibilidad y la sostenibilidad es algo que tiene que estar transversal a cualquier proyecto que hagamos o sea no es la accesibilidad porque en uno concreto con lo cual hay que intentar que todo lo que hagamos sea accesible a todo tipo de personas con lo cual hay que intentar hacer un diseño inclusivo hay que intentar que sea compatible con las lupas de los móviles lo que hagamos para que se pueda ampliar la información dar audio guías para la gente que tiene dificultades visuales hacer un contenido multimedia adaptado lenguaje de signos subtítulos no necesario hacer textos más sencillos hay una normativa UNE que permite hacer textos sencillos utilizar pictogramas como los da la SAC o sea hay que hacer toda la información posible para que sea accesible y ya tenemos todo preparado y ahora ya vamos a lanzar la aplicación y la vamos a publicar la publicación se suele hacer en dos tipos de tiendas que se llama despacios uno es la Google los pantallazos para que veáis como es por dentro digamos las entrañas Google Play y en Google Play pues tenemos un montón de información y una muy interesante hay dos dentro de esa información es hay que rellenar una ficha que es lo que luego va a ver el usuario en la tienda cuando se vaya a descargar donde se da una definición una pequeña descripción unas imágenes que es lo que vemos en tiendas y después hay que configurar todo bueno tendremos perdón toda la parte de estadísticas también tenemos estadísticas y toda la parte de política de privacidad muy extensa que hay que publicar eso en Google entonces hay que ir rellenando cuesta un tiempo hay que pensar incluso en términos de SEO cuando si conoces el término SEO en posicionamiento web se le llama ASO en móviles el ASO es lo mismo es utilizar las palabras adecuadas para que más gente lo pueda ver en las tiendas con lo cual se trabaja eso las imágenes se trabajan también para que tenga un contenido que explique lo que se va a ver en la aplicación o sea no es cuestión de poner una parrafada sino de contar algo que el que vea la aplicación quiera descargársela si le interesa lógicamente y luego en Apple pasa algo similar tenemos también por la parte interna para publicar ahí veis ejemplo de esos pantallazos que cogemos y vamos adaptando etcétera y también lo que os he comentado todo el tema de política de privacidad tienes que invertir un tiempo en ir paso a paso te van guiando para cumplir todos los temas de política si es para menores si no qué sentido tiene etcétera ¿de acuerdo? bueno y esto es la parte visual luego una vez hemos hecho la parte de dentro es cuando ya vamos a la parte de fuera la parte de fuera es cómo se ve la aplicación en la parte de Google Play o cómo se ve en la parte de Apple es importante incluso el nombre utilizar los nombres hay cosas muy sencillas a veces que es como quiero hacer una aplicación me meto en Google Play o en Apple Store y busco el nombre que quiero poner eso es como cuando uno quiere hacer una página web y se busca igual está cogido resulta que alguien ha hecho una actividad comercial y ha cogido un nombre muy parecido entonces es interesante ver lo que se quiere poner porque a veces coincide que ya existen aplicaciones parecidas o que realmente no tiene mucho sentido porque lo que busco luego me aparece a mí me ha pasado a veces pones una cosa vinculada con juegos y tal vez en todo videojuegos y no es lo que quiero transmitir entonces eso como como truco como ejercicio creo que es muy interesante bueno y luego tenemos el módulo de datos una vez lo hemos sacado que es una cosa más importante es ofrecer información de lo que sucede en nuestro caso lo dividimos en varios ámbitos en el ámbito de usuarios cuánta gente se le instala y cuánto se abre un perfil de ahí la diferencia una cosa es instalársela pero hay gente hay un porcentaje pequeño un 5% siempre sucede que se le instala y luego no hace nada y solo el resto el otro 95 solo no el otro 95 es el que realmente se crea un perfil de usuario y podemos saber cuántos perfiles se abren al día etcétera el uso también cuántas sesiones se han hecho totales han entrado en la aplicación cuánto es la duración media la duración media un rato luego si pasa al segundo plano voy a empezar de cero cuántas horas en total se han gastado y siempre un hábito temporal también por geolocalización podemos saber dónde están desde dónde la gente está viendo los puntos de interés podemos ver las valoraciones lo que la gente está opinando en los sitios de los datos y esos datos podemos visualizarlos de varios niveles en el gráfico cartográfico formato tabla y podemos como veis ahí exportarlos en formato CSV en formato JSON u otro esto es nuestra forma de trabajar como digo hay miles y todas son válidas pero el concepto quiero que se os quede es lo que hay detrás es decir es necesario no solo visualizar los datos sino ser capaces de sintetizarlos con la información que me interesa y ser capaces de hacer una selección por fechas de ciertas zonas o de exportar esa información de llevársela a otro sitio y a partir de ahí donde te la quieres llevar es donde puedes trabajar con los datos con este nosotros tenemos metabase pero puede ser cualquier otro cualquier solución es válida siempre que ofreza información al destino y luego hay un módulo de marketing el módulo de marketing también lo que hacemos dentro de eso como pequeños truquillos si queréis que hablemos nosotros utilizamos lo que llamamos enlaces inteligentes con esta aplicación con esta web se llama Linkfire hay otras que lo que hacen es que identifica el teléfono que tienes si es Google o es Apple y te lanza tú lanzas un solo URL una sola dirección un solo código QR y te lanza directamente si tienes Apple o Android con lo cual no hace falta estar duplicando los códigos QR etcétera descargalo de aquí y a partir de ahí luego encima eso lo acortamos con Bitly o con cualquier acortador ¿por qué? porque luego generamos un código QR para descarga y no sé si sabéis que los códigos QR en función del tamaño de la URL la dirección si es muy largo hace más puntitos si hay muchos puntitos es menos legible con lo cual lo acortamos para dos cosas primero para que el QR sea más legible y luego para poder medir porque también nos permite medir cuánta gente está utilizando ese código QR y podemos saber realmente si está siendo útil o no ¿vale? y ya a partir de ahí además ocurre o bien personalizado con herramientas gratuitas o bien sin personalizar y lógicamente importante para la promoción todo el tema lógicamente de redes sociales blogs publicidad etcétera siempre decimos nosotros damos una herramienta pero si no se promociona el destino no tiene sentido solo las herramientas que se han promocionado son las que no funcionan las que las hacemos las cobramos las dejamos ahí muchas no funcionan pero porque no se le da dinamicidad entonces hay que promocionarlas y la promoción siempre tiene que ser 360 nunca offline nunca solo online ahora estamos en el mundo digital offline es decir una rueda de prensa con esos personajes se han cortado en pluma como se ha hecho toda la vida y combinado con estrategias de tótems de banners por ahí de redes sociales etcétera la estrategia siempre 360 y eso es lo que nos permite esa promoción que llegue a mucha gente las ruedas de prensa se ven aunque estemos en el mundo digital se hace una rueda de prensa y enseguida se ve un pico en descargas o sea se nota muchísimo en cualquier ámbito y bueno llegados a este punto si creo que hay que contar dos casos hemos dicho de éxito porque si que los consideramos porque como he dicho antes cumplen la función ¿vale? voy un poco rápido son 5 minutos cada uno pero para tener un poco global lo interesante es que lo tenéis aquí y lo podéis ver luego tranquilamente pero porque creemos que cumplen la función uno una función muy clara vinculada con la realidad aumentada y la otra con la accesibilidad esto es el palacio Aljaferi de Zaragoza sede de Cortes de Aragón donde hicimos la aplicación móvil oficial y en ella no solo que localizamos unos puntos con un plano dentro con audio guías con contenidos etcétera sino que introdujimos ciertos elementos de gamificación esa narrativa de un trovador medieval que te va contando las cosas o ese dragón que aparece volando con realidad aumentada y los niños lo tienen que buscar cuando llegan a un salón sino que además introdujimos elementos de realidad aumentada que aportaban un valor a una necesidad por ejemplo una necesidad es que es una fortaleza preciosa pero que ha sufrido múltiples cambios que no siempre ha sido así y entonces a la hora de mostrarlo de explicarlo no se sabía teníamos esto teníamos una serie de dibujos y de fotografías de cómo ha sido el palacio Aljaferi a lo largo de los años pero cómo lo explicamos los guías lo explicaban así entonces junto con los guías lo que diseñamos fue lo que llamamos un filtro aumentado que lo que permite es montar encima la fotografía poner una transparencia y ver cómo podía ser entonces ahí coges un elemento por ejemplo la torre del trovador que es uno de los elementos visuales que se ve pones encima la foto y puedes acercarla puedes alejarla y puedes ver realmente cómo sería eso hace muchísimos años otra cosa que hicimos fue colocar unos carteles en tres salones para recrear también con realidad aumentada cómo serían en el pasado esto es el salón dorado por ejemplo época musulmana hace más de mil años como veis monocromo pero eso no era así en la época es así porque la pintura se desgasta entonces con ayuda de historiadores con los guías turísticos con la propia gente del palacio Aljaferi lo que hicimos fue reproducir cómo sería eso en su momento con ciertos restos de teselas que tenían en un museo con el tipo de colores etcétera con ese cielo azul imitando azul estrellado entonces lo recreamos trackeamos la habitación trackear significa medirla la medimos de modo que tú vas andando con el móvil y con el móvil estás viendo cómo se ve ahí cómo era eso hace mil años con tu móvil con tu tablet y puedes ir andando y conforme andas vas viendo entonces aporta un valor porque no sólo permite a uno autoguiado sino complementa a los guías para que se ayuden de esta herramienta para mostrar ya no es el imaginaros cómo sería esto en su época el sol entraría por ahí pues ahora lo podemos ver gracias a las nuevas tecnologías y en este caso esto sólo podemos hacer con una aplicación móvil en nuestro caso y con realidad aumentada eso mismo lo hicimos en el palacio en el salón de reyes católicos que este es el original y esta es la reproducción que hicimos con los tapices con el blasón de acortes de Aragón etcétera o eso mismo hicimos en el salón de inquisición donde también pusimos ahí bueno hay una puertecita al fondo que está la torre del trovador que era la antigua cárcel pero claro no se puede explicar no puedes poner un cortel no sabemos cómo explicarlo entonces lo que hicimos fue crear un personaje un monce que da cierto miedo en la época de inquisición que de alguna forma te invita o te obliga a pasar hacia allí a un enrejado que va a ser luego la propia cárcel donde hay grafitis reales de la época de los presos etcétera entonces es una forma de cómo usar la tecnología para explicar un elemento que está físicamente allí y luego por qué decimos caso de éxito porque aunque no es lo importante no son las descargas siempre lo decimos esto es como las redes sociales que siempre decimos el tamaño no importa no es tener muchos seguidores es que los seguidores interactúen y esto pasa lo mismo eso es un mundo de marketing pasa lo mismo aquí lo interesante de aquí es tener que sea útil en los primeros meses de utilizarlo hubo un mes en enero creo fue que se utilizó una de cada cuatro personas que entró la utilizó la aplicación para nosotros es un éxito y luego sobre todo nos da mucho feedback la gente comenta cosas y nos dimos cuenta por ejemplo que había mucha gente italiana con lo cual sacaron una nueva ampliación del contrato para hacer luego una traducción y audio guías en italiano por ejemplo y vamos viendo pues por los picos que ha pasado este día que ha habido más visitas que nunca que ha pasado etcétera estamos continuamente evaluando y dicen cuando nos llaman oye que ha habido un problema porque alguien ha puesto esto bueno pues lo revisamos a ver qué pasa se contesta entonces es un feedback muy bueno con lo cual para nosotros es un ejemplo el Palacio de Jaffería está muy orgulloso de este proyecto y es justamente con una aplicación móvil entonces volviendo a la pregunta inicial los turistas o visitantes usan aplicaciones móviles no usan pues en este caso sí que la están usando el segundo caso que quiero mostrar es el de Parkwell este tiene un enfoque directamente con la accesibilidad fue un proyecto de innovación que ganamos para personal service municipals para BSM donde querían hacer algún tipo de herramienta tecnológica que permitiera hacer más accesible los contenidos del parque el Parkwell es el monumento natural en este caso más natural y antrópico más visitado de Barcelona más allá de Sagrada Familia tiene muchísimas visitas entonces ¿qué hicimos allí? lo que hicimos fue con la ayuda de especialistas naturalmente de accesibilidad definir toda una serie de perfiles de accesibilidad en el ámbito de la accesibilidad física en el ámbito de la sensorial y de la intelectual no solo eso sino que hicimos un estudio para cruzar información porque nos comentaban que no siempre la accesibilidad es de una sola forma una gente una persona que tiene un espectro autista también tiene posibilidades de tener más problemas intelectuales o no hay gente que no pero hay gente que sí entonces lo que hicimos fue a través de Arno que es un especialista en accesibilidad adaptamos group analizamos todos esos perfiles y definimos cuáles son las distintas combinaciones de esos perfiles que puede haber hablamos naturalmente con un montón de organismos y asociaciones para intentar luego llegar a a testear la aplicación a ver qué puede ser útil lo que queremos plantear a qué podía interesar etc y lo que hicimos fue una vez teníamos claro los perfiles de accesibilidad y los contenidos al final el contenido es el que os he explicado texto fotos vídeos intentar adaptar ese contenido ¿cómo adaptamos ese contenido? pues los textos se trabajaron con un sistema para ver que el tamaño es adecuado que el tipo de letrarial o otro tipo es correcto porque es el que mejor leen la gente con diversidad funcional o con complicaciones intelectuales hicimos textos de lectura fácil a través de FEMAREC y de la normativa de lectura fácil con lo cual se adaptan los textos y se hacen más sencillos hecho por gente de allí no hecho por asociación sino por gente con discapacidad con diversidad funcional e intelectual que nos hicieron los textos se trabajaron las imágenes para intentar que el tema de miopía el simbatismo no afectara demasiado el tema de los colores también con distintas herramientas para que no fueran muy chillones se adaptaron incluso imágenes a veces a blanco y negro para facilitar la visibilidad se implementaron elementos como este se pusieron incluso el orden tiene que ver el orden es importante una persona con espectro autista lo primero que quiere ver es la realidad una foto real y luego un pictograma que le interprete entonces hicimos eso primera realidad los pictogramas con una asociación de Aragón que se llama Alasac tiene una base de datos impresionante gratuita con lo que fuimos adaptando todos pictogramas de Pargüel para explicar de una forma sencilla cosas que en texto no son tan comunes se pueden hacer grabamos también un saludo de guías con profesionales de cada idioma trabajamos los mapas a nivel de a nivel de daltonismo también para ver la cromática el cromatismo de colores utilizado en los mapas de modo que incluso empezamos a adaptar todo el contenido los mapas no hay un solo mapa no tiene gps no hay gps en esta aplicación porque hay problemas de cobertura entonces recreamos un mapa digital y el mapa lo adaptamos hay un mapa completo hay uno muy sencillo hay otro con la ruta accesible hay otro que visualmente cambia el color porque está adaptado para daltonismo es decir cada tipo de mapa está adaptado de modo que hicimos una aplicación muy sencilla que lo que hace es que cuando entras eliges el tipo de necesidad que tienes no es discapacidad no es diversidad funcional es necesidad todos la tenemos o sea yo con un carrito de bebé o con gafas ya tengo una diversidad ya tengo una necesidad distinta que otra persona o sea no hemos de pasar el concepto de estigmatizar de discapacitado y ahí te da acceso a un mapa adaptarse a necesidad y a un contenido que lo que hacemos es por dentro cruzar esos contenidos para que en función de tu necesidad ya te ofrece ese contenido de pictogramas de lectura fácil de audioguías etcétera y luego un apartado de ajustes como ves muy sencillo todo cada una de esas cosas han sido trabajadas el logotipo es el logotipo que Naciones Unidas propone como universal el tema del pictograma es un pictograma oficial hecho por Arasac las fuentes es decir todo está trabajado para que se trabaje el tema de accesibilidad y todo consensuado el propio mapa pues todo el tema de información que aporta y que muestra los puntos de interés también autoguías el teléfono y luego naturalmente pues se fue a tiendas esa información se mandó a distintas tiendas y se promocionó como hemos dicho rueda de prensa vuelvo al mismo presentación salen prensas en la nota el offline repercute en el online y el online el online repercute en el offline siempre y luego incluso funcionó tan bien que luego nos pidieron una ampliación que le hicimos hace poco donde ampliamos a dos idiomas solo estaba en catalán y castellano ahora está en inglés y en francés también tanto audioguías como los textos e incluso se han puesto una serie de elementos distintos como los accesos una pantalla donde uno le permita en función de donde accedes al Parkwell que es un espacio que tiene distintos accesos puedes ir por un lado o por otro y también una vez dentro también puedes seleccionar en función del acceso pues te da una zona de entrada u otra importante se pusieron carteles el offline de nuevo carteles y una lona se ha puesto ahora mostrando descárgate la aplicación se traqueó como os he comentado para ver ese código QR la gente que lo utiliza y lo importante ahora mismo es la aplicación más exitosa hemos tenido 136.887 descargas esto es de esta mañana lo sacaré de esta mañana y como veis este pico de aquí que se ve al principio vale esto es cuando se lanzó la app este pico es cuando se pusieron los carteles con los QR para que veáis el salto de 50 descargas al día a 400 se ha mantenido así con sus bajadas sus subidas y este pico de aquí es cuando hicimos la actualización cuando se pasó a inglés porque lógicamente hay muchísimos visitantes extranjeros a inglés y a francés y subimos a una medida de casi 1000 al día prácticamente que estamos además tenemos datos de qué tipo de diversidad se está utilizando y entonces lo que descubrimos es que la gente lo está utilizando como aplicación de destino realmente se utiliza a nivel general lo que más luego a nivel intelectual también auditivo e intelectual autista los que más pero sobre todo a nivel general con lo cual lo que vimos es que realmente estaba pidiendo la gente de hecho han sacado un pliego de condiciones para un concurso público que han hecho para hacer una aplicación específica ya de todo no solo accesible sino general de Parkwell más allá de esta que tenía la parte de visita inclusiva y además añadimos un elemento más que es saber de dónde viene la gente poder saber en función del teléfono que tiene y de dónde tiene las tarjetas SIM y todo esto saber de dónde está viniendo y saber de dónde son los visitantes ahora mismo Estados Unidos Italia Francia Reino Unido Alemania España son los principales visitantes y bueno pues también esto fue reconocido en el premio Digital Tourist de Ametik de 2023 en Benidorm por lo cual estamos muy orgullosos de eso y ya voy acabando porque quiero que dejar el turno de preguntas he dicho que no utilice IA lo he dicho Adrede la he utilizado al principio y sí que os dejo al final la guía porque es muy útil pero dentro de este valor que intenta aportar donde le he preguntado que me diga no le he preguntado por los 10 mandamientos pero le he dicho también las 10 buenas prácticas para una turística que lo podéis hacer cualquiera de vosotros que para mí son como 10 mandamientos y que coincide bastante con lo que hemos estado hablando hasta ahora una interfaz amigable accesible integración de geolocalización contenido personalizado gamificación interacción información actualizada a tiempo real con los TMS sostenibilidad respetable de entorno interacción con habitantes locales recopilación y uso ético de datos opciones y conexión offline en este caso nosotros no podemos ofrecerla aunque aquí lo diga todo tiene su particularidad y evaluación y feedback aparte de este este etc y un poco para acabar después de hablar de tanta tecnología siempre me gusta decir que al final la tecnología está muy bien los móviles están muy bien pero no seamos zombies o sea nosotros de hecho no hacemos rutas sino que hacemos puntos de interés yo que quiero es que uno cuando esté delante de un sitio mire el móvil e interprete ese recurso pero que luego se lo guarde en el bolsillo por favor y que mire a su alrededor que ande que camine o que coja la bici que reconozca el destino y el paisaje y cuando necesite información coja el móvil pero no esté enganchado todo el día es decir siempre siempre la tecnología es un medio y las personas en el centro de todo y a partir de aquí bueno creo que me he ceñido al tiempo y sí que quiero abrir un poco turno si hay dudas preguntas cualquier consulta ahí tenéis contactos podéis hacer cualquier contacto en nuestra página web o a través de nuestros usuarios de redes sociales también bueno el mail no lo he puesto pero bueno a través de la web tenéis formular el contacto que podéis mandar cualquier cosa y nada espero que os haya sido interesante y expectante de ver que estáis preguntando tengo el chat ahí con las notificaciones y no lo he podido leer muchas gracias si tienes alguna pregunta ya en el chat una de ellas nos las hace Carmelo Torres que nos consulta si es posible contactar con vosotros alguna de las partes que has explicado en la presentación que tiene vuestra app o que hay que contratar siempre el paquete completo tal cual claro en este caso el paquete concreto pero no porque queramos ganar ahí más dinero es porque no es como para que lo entendáis es como wordpress muchas páginas tienes con wordpress páginas web donde al final tienes módulos pero no puedes coger solo un trocito en nuestro caso esa es la forma sencilla que tenemos de mostrar información o de segmentar la información y hacerla mucho más cómoda más eficiente y más económica yo tengo los módulos ahora en cuanto me dices cambio el mapa y lo cambio en un momento no tengo que hacerlo de cero si lo construyo de cero es mucho más caro entonces por eso podemos hacerlo mucho más barato y mucho menos tiempo esto que os he enseñado en una aplicación móvil teniendo el contenido claro lógicamente que tiene contenido etcétera pero lo que es el desarrollo somos capaces de hacerlos en una semana o en dos si hace falta en un fin de semana hemos llegado a hacer un hackathon se puede pero no se puede por separado pero porque la propia estructura es como un coche tenemos las ruedas el motor pero no te puedo vender la rueda por separado no sé si quieres hacer una pregunta más Carmeno queda claro la pregunta que hay buenos días y felicidades por la representación la pregunta era porque en muchas ocasiones ya los destinos que tenemos alguna aplicación por la que estamos trabajando y están en el destino pues con las nuevas tecnologías que van saliendo efectivamente vas viendo como habría cosas que la actualizaría y mejoraría la experiencia del turista entonces sería la incorporación pero bueno me queda claro que tiene que ser el paquete completo claro aquí lamentablemente es o bien quien sabe de realizar ese servicio que pueda ampliarlo en las condiciones que se considere no como sea o tener que sacar otra herramienta yo ahí lo que aconsejo siempre es con la aplicación móvil es que haya un objetivo muy claro si es de destino completa pues que el destino lo promocione por todas partes tiene que estar por todas partes o si es con lo hemos visto de recreación histórica con realidad aumentada de accesibilidad o sea si no tenemos muy claro el objetivo el problema es que muchas veces se desvirtúa claro no funciona entonces el destino dice no funciona mi app nosotros también nos frustramos porque no ha funcionado entonces yo creo que no todo sirve para todo pero sirven las cosas como todo es una herramienta tecnológica entonces para cosas concretas según para qué cosas puede funcionar muy bien nos dice también Belén Márquez por el chat dice que la charla ha sido muy interesante porque hemos estudiado cómo funciona la aplicación turística y cómo funciona vuestra empresa pero que no ve mucha relación con el título que habíamos propuesto y que esperaba que hablas un poco más también de tendencias o estadísticas de uso de las apps con los turistas no sé si puedes también dar alguna pincelada de ese tema vale pues tienes toda razón disculpa si no satisfecho de esa expectativa era un poco el titular provocador la parte pero sí que a ver sí que es verdad que no he traído aquí pero os puedo conseguir y se os facilito a Lourdes y os lo pase informes que dicen que sí que se usan no tengo aquí aplicaciones turísticas bueno el propio catálogo de soluciones tecnológicas de la red DTI ofrece muchas soluciones de aplicaciones móviles la propia red DTI en la plataforma inteligente destinos incluye las aplicaciones móviles porque entiende y considera que sí que son necesarias y útiles y hay datos que lo refrendan que ahora mismo no los tengo sinceramente delante pero que refrendan que sí que se utilizan las aplicaciones móviles y por eso un poco el titular era más explicar que sí que se utilizan desde nuestra experiencia es decir bueno pues bajo mi experiencia cuando te dicen esto no funciona bueno no funciona depende a nosotros sí que nos funciona y hay otras que no podría hacer casos de fracaso si queréis otro día pero en este caso ya te digo lo que puedo hacer es intentar te busco bueno tengo mi diógenes particular y tengo un montón de informes por ahí guardados y te voy a pasar informes actualizados que sí que se están utilizando las aplicaciones pero como titular como resumen aunque no te dé el elemento cuantitativo el cualitativo es lo que he comentado al final las aplicaciones se utilizan pero sobre todo cada vez más para aspectos concretos es como la realidad virtual no todo el mundo tiene que utilizar la aplicación móvil y no nos hemos de ceñir en las descargas en el número no pretendamos que llegue a todo el mundo y que todo el mundo se descargue y use tu app porque eso mirad vosotros mismos que tenéis en el móvil Instagram Google Maps Gmail y cuatro cosas más esto es así entonces como aplicación genérica no esperemos que todo el mundo la vaya a usar eso no es así y no os voy a vender una moto que no es pero en cambio sí que para cosas concretas sí que funciona y desde luego si hay una promoción y si hay un feedback y permite ir mejorándola sí que por experiencia sí que se usan cada vez más las aplicaciones pues Gerson si tienes algún informe que podamos compartir también al término de la grabación sí sí yo ahora luego os lo busco circulamos también claro no sé si alguien más quiere intervenir por alguna consulta a través del chat o una mano levantada de de Tom O'Crespi si quieres abrir micrófono sí ¿se me oye? sí perfecto buenos días a todos gracias Gerson por la exposición tan clara y tan sencilla al mismo tiempo entonces bueno quería confirmar un poquito lo que acabas de decir en el sentido de que según tu experiencia funcionarían mejor aplicaciones para contenidos concretos y necesidades más bien concretos que no están cubiertas por el mercado digital en el caso por ejemplo aplicaciones concretas como el Parway aplicaciones concretas en museos porque lo que sí que nos damos cuenta en Destino es que las aplicaciones generalistas pues o haces mucha promo o o tiene un valor muy diferencial o o el alcance es es muy limitado ¿no? entonces a veces incluso aquí desde Palma desde la Fundación de Turismo y la Smart Office planteamos decir oye ¿no sería mejor integrar todos los contenidos y servicios en las aplicaciones que sí llevan los turistas descargados como Google Maps WhatsApp asistentes en Telegram no sé a veces quitando lo concreto de cubrir una necesidad muy específica ese abanico de posibilidades en las aplicaciones es decir ¿cuál es mejor generalista? o ir a integrar servicios en apps ya conocidas un poquito según tu experiencia que funciona mejor en ese ámbito que no es concreto claro sí efectivamente lo que comentan las generalistas o se tienen una promoción muy potente o un objetivo muy claro porque la gente la gente diversifica mucho ¿no? es lo que has comentado la forma que tiene de consumir y nosotros mismos todos somos usuarios ¿no? de consumir información entonces hay aplicaciones específicas yo cuando me pido una aplicación de rutas o poner rutas en mi aplicación le digo te pongo un enlace a Wikiloc para mí Wikiloc es una empresa buenísima lo que hace muy bien entonces ¿para qué voy a replicar algo que ya existe? entonces en este caso lo que diría es oye pues cógete y súbete las rutas a Wikiloc y compártelas en Google Maps lo mismo están los recursos que uno puede dar de alta recursos turísticos a través de de Google My Business y con eso puede mostrar información de modo que tu información aparece en aplicaciones generalistas entonces es en la Wikipedia es decir ir metiendo contenido eso es una estrategia muy buena en distintas aplicaciones que sabemos que todo el mundo está en la parte de asistencia tu recomendación sería adaptar el contenido a los servicios más comunes de aplicaciones que los usuarios y turistas conocen y luego en las generalistas pues hacer llamadas si quieres centralizar todo en un hub en una app turística hacer llamadas a todo ese contenido integrado que has hecho en otras en otros servicios si pero o a lo mejor no hacer contenido integrado es que claro creo que hay que plantearse muy bien el objetivo si no si necesita una app generalista por lo que estamos hablando que solución le va a o que va a solucionar le que no haga otra aplicación o sea que te ofrece por ejemplo nuestro mapa que no te ofrezca Google Maps bueno pues en nuestro caso pues como el mapa está personalizado los recursos son los que me das tú no son los recursos de Google Maps son los que nosotros queremos poner como destino por ejemplo es una diferenciación o por ejemplo pues tener audio guía el recurso y Google Maps no tiene audio guía hay que buscar los elementos diferenciadores entonces hay que buscar qué elementos puedo ofrecer yo que no estén en esas aplicaciones generalistas y en las generalistas pues dejarlas que funcionen y por lo que decía pues dar un dar un acceso directamente o decirle al cliente pues accede por aquí y no al visitante digo al cliente al visitante de turista entonces no quiero resultar muy así gallego de sí pero no pero todo depende de depende mucho del objetivo pero yo creo que es una cuestión vuelvo a lo mismo la tecnología es una cuestión estratégica no es tecnología es estratégica tenemos que tener la estrategia muy clara de qué es lo que queremos y qué queremos ofrecer al turista y el turista qué necesidad tiene y yo sigo llevándome yo os vendo esto pero me sigo llevando mis mapas en papel mi mujer y nos encantan a mí me encanta soy geógrafo y agente de viajes con lo cual nos ponemos el mapa en papel y recorres y ciudades porque nos gusta entonces pero no significa que rechace el otro sino que es un complemento y hay otra gente que no dará caso y solo se guiará por tiktok bueno entonces lo que hay que ofrecer para mi punto de vista es la mayor posibilidad la mayor forma posible de dar información pero sí que hay elementos que dentro de generalistas se puede poner una generalista que te ofrezca punto de interés y luego concretamente y además tienes pictogramas y lectura fácil para temas accesibilidad y además te ofrezco realidad aumentada para un recurso concreto de un castillo que puedes recrear pues ahí ya está se ha aportado un valor distinto no sé si muchas gracias muchas gracias gracias nos pregunta también Adolfo Beato de Atemobiles de que hemos estado desarrollando más de 200 actividades de información turística y nuestra experiencia es que las apps se usan si no se guardan en un cajón otro compañero que trabaja en una parte de empresas sí pues nada encantado sí os conozco os conozco y hacéis muy bien las cosas y efectivamente lo que has comentado lo he guardado en un cajón lo que he dicho es la parte de promoción pero no una turística cualquier cosa una web una ruta yo venía mi otra vida que digo mi offline hacía señalización turística he señalizado miles de kilómetros por toda España de señales puntos de interpretación etcétera y siempre lo decía muchas veces lo hacías y luego la gente no evaluaba no se promocionaba o no evaluaba si la gente la estaba utilizando o sí a veces sí y esto es lo mismo entonces hoy en día en el mundo en el que estamos la sociedad de la posinformación o de la no sé de qué tipo de información todo se tiene que comunicar lo que no se comunica no existe entonces siempre insistimos de hecho nosotros siempre guardamos una partida de si hay un pliego por ejemplo una partida de dinero para promoción o se lo decimos al destino para que saquen otra para marketing entonces digo yo mi trabajo lo he hecho un poco le decimos yo te he construido el coche como querías pero ahora tienes que ayudar a dirigirlo y hay que meterle gasolina y no es que yo quiera ganar más dinero es que y la gasolina es pues promocionarlo la larga cola no promocionar en redes sociales moverlo darlo a conocer y si no funciona pues quitar lo que estoy diciendo al Jaffer y Parcwell justamente las dos que mejor nos han funcionado está claro que son dos sitios de éxito y muy grandes que no son comparables con destinos pequeños pero justamente son las dos que han hecho luego actualizaciones ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta de cosas que o eran mejorables o se podían o había errores entonces se ha solucionado y eso ha mejorado la visita entonces hay que tener en cuenta como comentaba muy bien Adolfo que es una herramienta y por favor no la hagáis solo porque está subvencionada y no me quiero tirar piedras sobre mi tejado que vivimos de esto quiero decir esto de que nos pasa también como hay una subvención y no se ha fallado tal hacemos una aplicación móvil ya pero no sabes ni para qué tú la haces pero se guarda en el cajón porque tienes una herramienta que como no nace de una necesidad al final nace de una ayuda pues realmente no está solucionando nada con lo cual se queda en el cajón como resumen muchas gracias en principio no hay ninguna consulta más algo que alguien quiera solicitar la palabra nuevamente por mi parte simplemente eso dar las gracias por la atención o facilitar en eso y de nuevo como he comentado como ha comentado la compañera disculpa si no si no si no ha llegado la expectativa que se esperaba del tema de de datos pero justamente lo he hecho un poco a Drede también la parte de mira no lo hago ahora porque me tiene que cortar Lourdes pero si yo me metería ahora en Chagpt o en Gemini no quiero tampoco y en un momento sacamos los datos de apps móviles en un segundo seguro que los sacamos es como vale es que eso ya está no lo he contado porque como que eso ya existe ya está quiero contar otras cosas que no están tan fáciles esos pequeños trucos o nuestra experiencia pero vamos os facilitaré información y se la paso a Lourdes y os la hace llegar pues muchas gracias Gerson gracias a los que os habéis conectado para participar en esta Smart Talk de la red como siempre compartiremos esa presentación que ha trasladado Gerson y la grabación de la sesión para que podáis revisarla cuando queréis y muchas gracias y nos vemos en la próxima un fin de semana muy bien pues gracias de nuevo a Segitu y a RedDTI por esta acción tan interesante muchas gracias por la explicación hasta luego a nosotros hasta luego a nosotros hasta luego a nosotros hasta luego chau